El extremo Vallecaucano Cristian Dajome, quien recientemente se unió al Cúcuta Deportivo procedente del Bogotá Fútbol Club, continúa su proceso de adaptación a la idea táctica que quiere el entrenador Flavio Torres. El jugador de 21 años de edad se refirió a sus fortalezas dentro del campo de juego. Soy un delantero que es muy rápido en la parte de arriba, muy potente, se mueve mucho, trata de hacer muchos desmarques de rotura. Entonces, poder aportar eso al Cúcuta y hacer muchos goles. Dajome aseguró que a pesar que el inicio de la liga no fue el mejor, hay un grupo de experiencia que ante las dificultades pueden sacar lo mejor de su rendimiento para beneficio del equipo. Muy excelentes personas, buenos compañeros. Esperar, poder acoplar más rápido hacia lo que ellos quieren y hacia lo que queremos todos. Entonces, pues, tratar de rápido acoplarme para poder reflejar eso en la cancha y tratar de que el Cúcuta pueda subir en los primeros lugares. El futbolista tumaqueño también habló sobre los equipos en donde ha militado en su carrera. Comencé por un equipo de una escuela que se llama Colacho, después pasé a Caterpillar Moto, por ahí jugué algunos torneos. De ahí pasé para Banfield, con el Banfield fui a Argentina, estuve tres meses, por ahí estuve en la reserva hace un mes, casi de Bogotá ya, pero no se dio al final. Y ya al último volví acá, volví a Bogotá, estuve con Santa Fe y al último se dio lo de Bogotá y ahí fue cuando debuté. El onceano rojinegro intensifica sus trabajos pensando en recibir el domingo a las siete y media de la noche a Patriotas.